Ay, ay, cómo muero por ti, cómo poder olvidarte Basta que me enamores o que me mandes flores para tener un sí Yo tengo ojeras de tanto mirarte Y lo peor es que aún me quedan tantas ganas de Esperarte hasta que entiendas que Te quiero porque eres claro, claro, claro Como en la planta de mis pies, como el amor después de ello Como tu voz y tu piel Ay, 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 cómo muero por ti Cómo poder olvidarme Basta que me amas flores para que me enamores Para tener un sí Te quiero porque eres claro, claro, claro Como la planta de mis pies Ay, 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 el amor después de hecho Como tu voz y tu piel Ay, 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 como muero por ti Como poder olvidarte Basta que me enamores O que me mandes flores Para tener un sí Basta que me enamores O que me mandes flores Para tener un sí Basta que me enamores 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 Basta que me enamores